Ya estamos listos para el sorteo Aquí, a ver como os enseño Están todos los que han compartido la foto Y han comentado la foto Y son amigos de Valorios Sorteamos un premio Que está valorado en 10 euros, ya lo sabéis Y bueno, vamos allá Vamos a ver a quién le toca Bueno, pues le ha tocado a Monse Díaz Torras Enhorabuena, guapetona